Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a ver la revista de negocio de Tupperware de campaña 17. Vemos los productos destacados de la campaña, los premios por indicación, una mini chef para la indicadora y para la indicada. Los premios por ventas de productos Tupperware, un sorteo, y el pre-lanzamiento de campaña 19, Multicositas Sandía Set por 2, a 439 pesos, precio revendedora. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.